Aquí tenemos unas texturas del Pana Miguel Unas texturas del Pana Miguel que me las hizo Fantasmon A ver, yo les puse de color porque tome un poco el color No quedan tan bien El personaje no me quedó nada bien Vamos, vamos Vamos, Pana Miguel, derrota a Pikachu Digo, digo, derrota a Chimps Se le ve un frasco Se le ve un frasco al Pana Miguel El meme ya está más muerto En serio, no sé por qué hago texturas de memes muertos A ver, cuando le peguen también tiene una expresión Pégame, Pedro, que ya les da el niño de puta gracia Espera Sí, ahí, tiene una expresión No sé por qué hago esta mierda Solo hice video porque El madrito de Fantasmon quiere verlo bien Y aquí están las texturas funcionando Bueno, solo hay que decir que aquí están hechas las texturas Y bueno, hasta la otra ¡Chao!